Tengo la dicha y la fortuna Contigo no hace falta el cielo, el sol y la luna Eres un sueño hecho realidad Estar contigo deberá ser lo más bonito que a mí me ha pasado En esta vida ya no pido más Que suerte tuve por haberte conocido En mis ojos nada se comparará contigo Besar en tus labios acariciando tu cuerpo Con eso no se comparará ningún momento Y la vida sin ti no puedo imaginar De mi mente y mi alma nunca saldrán Eres tú, aunque siempre yo quiero estar Me enloqueces cada día más y más Y ahí te va mi amor Privilegio Estar contigo De veras es lo más bonito que a mí me ha pasado En esta vida ya no pido más Que suerte tuve por haberte conocido En mis ojos nada se comparará contigo Besar en tus labios acariciando tu cuerpo Con eso no se comparará ningún momento Y la vida sin ti no puedo imaginar De mi mente y mi alma nunca saldrá Eres tú, aunque siempre yo quiero estar Me enloqueces cada día más y más Me enloqueces cada día más y más